Luego de unas cortas vacaciones por la temporada de fin de año, se reactivarán las emociones del torneo abierto de fútbol que se desarrolla en la vereda La Independencia y en el que participan equipos que en las últimas fechas han demostrado un gran nivel competitivo. El campeonato abierto hay dos grupos de 15, por ahora hay dos grupos de 15 pero todavía están las inscripciones abiertas. El campeonato inicia la segunda fecha a partir del miércoles 9 de enero y el campeonato ha dado bastante fruto aquí para la comunidad porque este era un sector que estaba bastante, no lo visitaba mucho la gente y Ortica ha estado con mucha gente que viene a virar el campeonato. El campeonato en sí dura seis meses, lo de la premiación pues eso siempre se ha dado que cuando en el congresillo que se termina la primera ronda entonces ahí ya se va a conocer la premiación porque ahorita pues todavía están las inscripciones abiertas, no se sabe si salen más equipos, entonces sería mejor la premiación. Para el organizador el espacio además sirve para la integración de las personas de este sector de la ciudad y la comunidad en general que cada vez más se unen la organización de este tipo de competencias deportivas. Antes era imposible porque sí por la cuestión del orden público y todo pero Ortica no, Ortica vienen de todos los sectores inclusive vienen de las afueras, vienen del centro, vienen de Yondó, vienen del Llanito, vienen de ahí participando de todos los alrededores. Sí, esto gracias a Enlace Noticias, a ustedes que me colaboran acá con las notas, para invitar a todo el pueblo arranqueño, las comunidades de aquí a la Comuna 7 que se acerquen a partir del miércoles 9 de enero, se inicia ya la segunda fecha del campeonato. Si usted quiere disfrutar del buen fútbol que muestran los equipos que compiten en este torneo, prográmese desde ya para los partidos a disputarse el próximo miércoles en horas de la noche, en la cancha de fútbol de la vereda La Independencia.